Con el fin de abordar de forma articulada e integral todo lo relacionado con la gestión y manejo de los sitios patrimonio mundial que se encuentran en el Cantón de Osa, se creó una comisión de alto nivel. Fue juramentada por el presidente Carlos Alvarado y se denomina Comisión de Patrimonio Mundial, presidida por el mismo mandatario y conformada por los jerarcas de los Ministerios de Cultura y Juventud, Educación, Relaciones Exteriores y Cultura, además del Instituto Costarricense de Turismo y la directora del Museo Nacional de Costa Rica. Si bien la visitación en este museo ha venido creciendo, solo son unos 8 mil visitantes los que llegan acá, cuando esto es patrimonio de la humanidad, es una gran experiencia cultural de pueblos que 300 años antes de Cristo iniciaron a hacer estas esferas monumentales, unas de diámetro de hasta 10 centímetros y otras, las más grandes, de más de 2 metros y medio, y eso lo tenemos acá en Costa Rica, pero lo desconocemos. Esta comisión será apoyada por un equipo técnico interinstitucional y también se contará con un representante de las universidades del Pacífico Sur, el Ministerio de Educación Pública y la Municipalidad de Osa. A la vez, esta comisión será el enlace con el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el fin de cumplir con los requerimientos que este órgano internacional tenga en relación con los sitios. Silvi Durán, Ministra de Cultura y Juventud, dijo que la conformación de esta comisión y su correspondiente equipo técnico interinstitucional permitirá profundizar la coordinación de todas las instancias y niveles de gestión del Estado. El Museo Nacional ha hecho un trabajo inmenso a través de los años, son décadas que ellos están trabajando para conservar y para preservar este gran legado, este gran patrimonio. La importancia es que nosotros tenemos que conocer, es el momento que empecemos, o que la educación empiece a contar que nuestra historia no inicia en el 1502 o en el 1494. Nuestra historia inicia hace 4000 años, cuando se empezaron a gestionar los primeros conceptos de mundo aquí en Costa Rica y los que construyeron estas esferas fueron los primeros costarricenses. No fueron unos indígenas cualquiera, fueron los primeros costarricenses. Nos han hecho fuerte, digamos, porque hemos reivindicado un montón de cosas y yo, digamos, en la parte del arte he tratado de proseguir con toda esta herencia que ya la tenemos, es una cosa que ya nos nace. Si hay cosas que ya las hacemos, en el caso, pues como vuelvo a decir, del arte, es algo que ya nace así, y pues totalmente seguir con la herencia espiritual y visual, que en realidad yo lo veo desde ese extremo. Uno de los elementos que más llama la atención a los visitantes, pues obviamente es el tema de las esferas de piedra, que es como el símbolo que nos representa a nivel mundial, pero también tenemos una muestra significativa de otro tipo de materiales, que se desarrollaron incluso específicamente en esta zona, como son las esculturas de espiga, las esculturas de bulto. Tenemos una pequeña muestra de la cerámica de la zona, que es muy representativa, y recogemos todo lo que es la parte de la historia de la zona. Ambas comisiones se establecieron según decreto publicado el 9 de julio de 2018, con el que, además, el presidente declara interés público las acciones de gestión y seguimiento de las inscripciones de los sitios arqueológicos, asentamientos casicales precolombinos con esferas de piedra del diquiz en la lista de sitios patrimonio mundial de la Unesco.